¿Será un nuevo sistema de defensa contra inundaciones en Rincón y Arroyo Leyes? Estamos en comunicación telefónica con el subsecretario de Recursos Hídricos, Roberto Gioria. Roberto Estefanía, los saluda y todo el equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos, Roberto. Lo decíamos, ¿no? Este nuevo sistema de defensa contra inundaciones en Rincón y Arroyo Leyes, que se va a licitar el 8 de febrero, ¿no? Así es. El 8 de febrero vamos a licitar esta obra muy requerida, muy pedida. Y, bueno, ha decidido el gobierno de la provincia, el gobernador y la ministra, pero no llevar a cabo la obra. Por eso es que nosotros hicimos los pliegos y estamos licitando ahora el 8. Bien. Esta obra que tiene un plazo de ¿cuánto tiempo, Roberto? 24 meses. Bien, bien, bien. Y, bueno... Muy importante, digamos, casi 10 kilómetros de Terrapén. Bien. Sería, como para explicar la zona, entonces, comenzaría esta obra en lo que tiene que ver con el Terrapén de Villañatí. Claro, es decir, en el Terrapén existente, de ahí parte, termina en la Ruta 1, en el kilómetro aproximadamente 16, 700, ¿no? Bien. En la Ruta 1. En lo que respecta a la población cercana, ¿es requerida esta obra? Sí, muy requerida. Es decir, es una obra, es decir, entonces, se hace la necesidad, ¿no es cierto?, de defender ante eventos importantes los posibles agregamientos para que se producían, que se han producido y se pueden llegar a producir mientras no se echa la defensa. Bien. Entonces, el objetivo es defender a un cierto nivel de Terrapén.